Porque es como que todavía estás, ves a la locura, ¿no es cierto?, de la alegría y todo, pero en tu vida, en tu vida de madre, de esposa, ¿todo eso no te ha vuelto loca? No, es que no paro de darle gracias a Dios, la verdad que me levanto todos los días y miro mi casa y nada, y es sorprendente, te juro, me emociona, porque no lo puedo creer. Bueno, tómate un mate, anda cebando un mate. Muy feliz en realidad de todo el proceso, hubieron años muy duros, por así decirlo, en cuanto a lo que fue la música, y no me arrepiento de nada en realidad, todo me sirvió, todo fue de experiencia, y aparte porque me da mucho gozo también el poder pensar todo lo que uno pasa en lo personal, y hoy poder estar viviendo este momento es como de película, ¿viste?, como que decís, ¿no? Hubo, hubo muchas cosas durante todos estos años en el laburo, desde rechazo acá en Córdoba y tener que irme a Buenos Aires, no rechazo, sino de decir, bueno, no, acá, sinceramente, no hay posibilidad por ahora. Pero, bueno, ¿viste?, esas cosas de vos de decir, bueno, me voy a otro lado, voy a seguir intentando. La realidad es que la música forma parte de mi vida, desde que tengo uso de razón, y, bueno, ¿viste?, yo fui a golpear puertas. Nunca desistí de la música, como te dije, forma parte de mi vida, pero sí, en pandemia, al haber encontrado mi lugar, que era este trabajo que de repente me generaba más en lo económico, sí, fue como algo de una intimidad de mi relación con Dios, ¿no?, porque la realidad es que yo estaba en un proceso muy lindo, y lo dejé todo en sus manos, y de repente dije, voy a dedicarme a esto, porque obviamente en lo económico me sirve, y tenía que cuidar a mi hija más que nada. Y el que quiere de repente contratar a Eugenia Quevedo, y quiere pagar lo que vale a Eugenia Quevedo, porque también nosotros teníamos que organizarnos con un grupo, en el cual teníamos que hacernos cargo de todos los gastos, y a veces era una pelea, ¿viste?, decir, bueno, vale esto, pero no, pero, bueno, ¿viste?, la típica. Entonces yo digo, no, yo no quiero renegar más, hoy tengo una hija, ya es como que ya está. Entonces dije, ya fue, el que quiere, contrato, y el que no, me da igual, yo me quedo en mi casa trabajando, y creo que el haber descansado en eso también fue como lo lindo, ¿no?, porque yo no esperaba realmente nada, ya era como que no esperaba nada, digo, bueno, cantaré cuando salga algo, y trabajar en mi casa, bueno, todo el tiempo. Y cuando llega la propuesta del queso para entrar a la banda, sinceramente también lo vi como una opción, porque dije, bueno, entre estar en mi casa trabajando a volver a intentarlo una vez más, decía, en un lugar donde yo conozco, porque Córdoba obviamente es mi casa, pero era como que digo, bueno, vamos a ver, vamos a intentar, total, tengo la posibilidad de volver a mi casa y seguir trabajando, ¿no?, de lo que estaba haciendo en ese momento.